Una, dos, tres, cuatro, cinco casas en este sector del muelle y otras más a su alrededor se han ido convirtiendo en un dolor de cabeza para sus vecinos porque las mismas son ahora auténticos basureros y cuevas de pillos. La queja es que resulta que la alcaldía compró unos predios acá para el mirador del río, el cual hace parte del malecón del Magdalena Medio. Sí, resulta que compraron estas casas, pero resulta que ahora se ha convertido en un foco de inseguridad y de salubridad. Entonces, la comunidad acá está afectada por las basuras y por la delincuencia que se ha venido presentando en este sector. Estos son predios adquiridos por el distrito de Barranca Bermeja para levantar allí el mirador del río, pero ante la falta del inicio de los trabajos surge la querella de los vecinos. Un elefante blanco de la comunidad le prometieron a la gente formar el malecón, pero parece ser que esto es un nido de ladrones, de viciosos, de ratones, de basureros, porque hasta más allá vienen en moto y tiran las basuras ahí. Donde todos los habitantes de calle vienen y se refugian en estas casas a quemar cobre, a desvalijar bicicletas, motos, a consumir droga y arrojar. Vienen personas en moto y todo eso y arrojan sus basuras acá a estas casas. Entonces, acá tenemos niños y eso es una sola ratonera. Y es que este lugar, según los afectados, ha ido convirtiéndose en un deshuesadero de motos y bicicletas. Cualquier día de eso, un ratón me le muerde una piernita, una manito a los niños y que doctor, usted póngase la mano en el corazón, usted es muy colaborador, usted en todo está haciendo una obra muy bien, pero lo malo que hizo fue haber comprado estas casas, sacar la gente y dejar esos escuetos. El llamado es que o demuelan todas esas casas y empiecen a trabajar haciendo el mirador del río o que por lo menos las sellen con ladrillo como se lo manifesté yo en julio pasado al alcalde que me dijo que no había posibilidades porque ya iban a demoler eso y mira donde vamos en octubre, casi octubre, y todavía está eso así y eso es, mejor dicho, una porquería. El llamado de los habitantes de este sector al gobierno distrital es a iniciar cuanto antes las obras del distrito Malecón y con ello superar así la problemática por ellos denunciadas.